Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están? Yo soy Bam, bienvenidos otra vez al canal. Pues el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a ver una pequeña compilación de memes de estos negritos de El Atahout que a todo el mundo le gusta, no conozco a nadie que no le guste este meme. Y pues nada chicos, se los dejo ahí para que lo puedan disfrutar. Ya voy a hacer unos videos un poquito más elaborados, un poquitito más complejos. Para los siguientes videos, sé que hace tiempo no subo nada y es básicamente porque soy un flojo de mierda. Y nada, así que los dejo con la compilación, espero que les guste. No se olviden por favor de dejar su suculento like, suscríbanse también y también... Y recordarles chicos que hago directos en Facebook Gaming toditas las noches. Todas las noches me pueden ver ahí en directo y espero verlos, espero contar con su linda, hermosa, suculente y deliciosa presencia. Y nada, hasta acá, chau. Y nada, hasta acá, chau. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.